3, 2, 1 She came Whatcha do Cambiame esa cara que parte el alma De poner a mis tíos viendo la cama Tú sabes muy bien que te duerme ese arma Y que para mi eres la primera dama Pero me gusta tu cara de mala Si llego con florea tú me digas pala Si llego con terno me gusta la sala Si cuenta el mensaje se pide mal Que yo solo tengo pa' mí ¡No me gusta!